¿Sabes? Este es el bien apuntado de tu madre Para mí también Porque yo te lo hice De una mamita Yo te juro, loca Ante este jardín Ante esta rosa Que voy a ser tuya Pareciera La historia de amor entre el joven rico y la niña pobre Recién está empezando Y aunque se trate del inicio Los problemas no faltaron Con la mamá de Gabriela tuvimos un pequeño romance Que bueno, ya está olvidado A ella la echaron del taller de mi papá Por su familia Y ahora estoy enamorada de Gaby Pero con el tiempo La ingenua Gaby Sufre profundos cambios Lucas me lleva a la playa Me porta mal Se porta mal Y me traiciona Entonces la Gaby Pasa a ser una niña ingenua A un poquito más vida Y ahora, ¿y qué sorpresa hay más adelante? Bueno, ahora en pocos capítulos más Viene un viaje a la playa Donde se desencadena todo el drama De nuestra población Así, y ahí está adelante Y es súper entretenido Porque yo no Yo en día incluso Me pongo media lotilla Esto me es una loca Me pongo más las cosas que hago Para vengar Estoy muy emocionada Y eso es algo que sea ¡Toma toda la platforms Youons! Por ver ¡A⤴ Y luego Yo no Todo 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 Y Todo